A ver Uh, esta es la que salió en el trailer inicial, ¿verdad? Localiza a Lynchman Semillas para primavera, esto está aquí al lado Y el moto Nuevo punto de habilidad A mi es que me mola hacer el tema de los puntos de habilidad, gente Me mola hacerlo cuando ya he hecho Cuando tengo un montón disponible, ¿sabes? Me pasan todos los huevos En God of War, y no os miento, ¿vale? En God of War, ¿sabéis que me pasó? Literalmente no puse ni un solo punto de habilidad Hasta el final, tú Ya de cualquier día, venga Y tenía muchísimo caro Pues bloqueé todo Estoy de locos, la verdad Pues digo, va, no me hace falta Pues la gran mayoría lo puse al final Final de juego En mi tiempo, nueve puntos de habilidades Era lo que tenías en la mano Si no tenías algo más que eso Estás muerto, amigo Qué imposibilidad estaba en tus manos No en las perras y las cositas así que te damos Bueno, va a contarme justo la historia de este Mierda Tenemos que saber dónde las vendió O las guardó Me estás complicando mucho el día Pero... Vale, bien Lo perseguiré Corto Era este ¿Cómo se llama el título de la misión, gente? Era este, ¿no? Tenía semillas de no sé qué Machetito, parce Esto me lo llevo, ¿no? Perfecto Hasta aquí Ahí va Vale ¿Dónde? Te tengo Mierda Ahí está Corre Derriba al Inxman Joder ¡Linxman, venga! ¡Oh, no, no! ¡No tememos escapar! ¡Diles a Ricky y a todos los que se jodan! ¡Venderá, señor! ¡No tengo balas! Pues vamos a estar de puta madre ahora Entonces Un bala Pues a paranza limpio A porrasito limpio, parce Hola, venga Buah, mira que era mi modo, yo creo, ¿eh? ¿A dónde vas? No puedes escapar Sí que puede, amigo No tengo balas ¿Se ha matado uno? Vale, no, no No pasa nada Menos mal que soy un maestro de la persecución ¡Uopale! La conducción extrema Campa otra vez Vete Pégale a un porrazo que te cagas, ¿eh? ¡Vete a la mierda, señor! No pasa nada, pero el agua Vale, curándome Tengo munición, tío Me ha caído uno, ¿verdad? Vale Ah, no, no se ha caído ninguno Joder, va a estar complicado, tío Vale, me mata Vale, uno menos Uy, va, joder Como si van, tú Uno menos A la, me pisa la cabeza, tú Seguro, ¿vale? Mi modo está reventado, me te digo No, pero nada a mi modo, tío Me ha pecado el cabrón Lo malo que tiene la invoción Vale, fuera Uy, va ¡Me se lía! Vale, vamos a hacer esto Se ha matado Pero, pero, pero Vale, para mí entra el motor, ¿vale? Ya que se ha quedado ¡Ja, ja, ja! Ah, pero voy a echar el bug, amiga Pero voy a echar el bug ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué te mueves? Te la ha muerto, ¿no? Perfecto De locos De locos Nada mejor que buguear al malo Que estás persiguiendo en un puto árbol Mientras tú reparas la moto A chuparla ¡Déjame, hijo de puta! Oye, oye, oye Escúchame Ricky va a enviar a gente para recogerte Diles dónde has metido las semillas Puede que solo te metan un tiro Ya sabes En vez de ahorcarte lentamente ¡No sé de qué coño me estás hablando! Vale, tío Tú mismo Qué facilito, ¿eh? Y sin balas, gente Sin balas Ya tengo este Odiate Ya tengo esta gasolina A ver, cojones, tío Tiene las semillas en su monta No, no, no No las he visto Fácil esto Vale Lo traeremos aquí Corto Como dijo el gran filósofo griego Willy Rex Aprovecha el bug Que el tío está ahí medio pocho Bueno, no pasa nada Me curo y hago mis vainas y tal Soy yo, tío Pero te digo Gracias a eso Me he pasado misión Porque tenía que reparar la moto Sí o sí Nunca Nunca O sea Nunca había visto qué pasaba Cuando la moto llegaba a cero, ¿sabes? O se reventaba entera ¿Qué pasa? De hecho, ¿qué pasa cuando llega a cero? ¿Es explotado? No creo, ¿no? ¡No voy a traer luz! ¡Ole, ole! ¡La luz! ¡Usted de colores! Tengo un trabajo para ti Claro Un trabajo para mí Sí Hay unos engendros muertos al oeste del puente Matar, matar, matar Necesito que los saques de ahí Y los lleves a incinerar ¿Entendido? Pringoso Sí Busca otra, estoy ocupado Oye Te lo estoy asignando a ti No sé qué te habrá dicho Mike en vuestro paseo, campestre Pero tenemos trabajo aquí Oye, oye Eh, vaquero Contigo no, se viene conmigo Ala Son órdenes de Mike Salgo a la mierda y él se viene conmigo ¿Vale? Pues eso, estoy ocupado Estoy ocupado, Shabat Cuando vuelvas Ven a buscarme Creo que sí, Batriz, voy Mero chino ¿Vienes? Dice, Carmen, la cuesta se baja o no aceleras Ahorras mucho más gasofa Es que me da pereza, tío Nunca lo acuerdo, la verdad Sorre Yo con mi moto a ver ahora también lo hago, eh Acelero para ir más rápido, todavía Va Va No sé de qué hablas Lo de si sellamos las cuevas, pararemos las hordas No dije que las pararíamos Igual, realetizarla Oye, ¿vas a algún sitio con esto? Sí Solo pensé que igual has decidido Se ve armamente aquí atrás O sea, no solo por buses Sino porque querías ayudar Ah, es como si se quede sin gasolina El que llega a cero la... En otros tiempos Yo hice mis encargos Sí Pero nunca nada más que eso Y lo sabes Y ahora ayudas a Iron Mike a sellar cuevas ¿Qué quieres que piense yo? Es una máquina Vamos ya, anda Tírale Venga, tira Y no puedes ir por el campo otra vez, ¿no, hija? Eres muy educada tú ¡Vamos, corre! ¡Venga, corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Epa, yepa! O sea, me encanta cuando literalmente ha tardado más de lo que debería Y se ha acabado la conversación, ¿sabes? Tío, qué lenta es que tiene ¿Dónde vas? Joder, me ha tardado tú ¿Y si hubiera sido Busser? Dice Vale Al eco-friendly Mira, no hemos tenido electricidad durante al menos dos años Pero los transformadores y el tendido aún funcionan Bueno, al menos aquí Quiero ir al norte Comprobar la presa Para ver por qué se apagó No, no, escolta Eso es trabajo para es que eso No necesito una escolta Tú has vivido ahí arriba Conoces la zona mejor que nadie Y con tú me pediste ayuda, ¿verdad? Ahora te la pido yo Joder Dice En los campamentos Con mover Jessica hacia delante Avanzas con los pies Y no gastas gasolina Pero es un poco hippie, ¿no? No, no lo harás ¿A serio? Vamos a ser discretos Si nos encontramos con hombres de Copland Puedo encargarme de ellos Pero este terreno está hasta arriba De Rive y Escoria Y Dios sabe que más Más hombres, ¿sabes lo que eso significa? Más atención No, lo vamos a hacer A mi manera ¿Te imaginas Dejón en bicicleta? Sería más lógico, ¿no? Porque no hay tantísima gasolina No sé Mira, Ricky Te quería preguntar La otra noche En la enfermería ¿Si te habría disparado? No ¿En serio? Pues Por tu cara Yo Primero te habría llevado fuera Y luego te habría disparado Eso sí Claro, ahora no Bueno Pringar de sangre en la enfermería Claro Exacto No puedo comprar a mi amigo, ¿no? No, vale Mi motico Qué bonita es mi modo, coño Si madrugamos Podemos volver Antes de la noche Siempre que todo vaya bien Que puedo salir mal Hostia, dice Espero que si fuera una bicicleta No consumiese resistencia Gracias Encima Digo, sí Aquí es bastante Importante El tema También imagínate en bicicleta Tú Qué capaz ¿Sabes? Ahora ¿Cómo acabaste aquí? Abro Está probando eso de los pies Pero no funciona Mejor que todos Supongo Cuando pasó todo Estaba a kilómetros de casa Y cuando volví Ya no quedaba nadie ¿Dónde eres? Crecí en un pueblecito Cerca del poblano Corraba en la ciudad Dormía por ahí Y volví a casa al final ¿Gran ciudad? Sí, ya Solo en Oregón ¿Cómo era por allí? No me pasó De culo Acogió tú La perreta No lo sé ¿Suerte? Había atascos Por toda la costa Era un apartamiento Gigante El valle de Guilamete Era una zona de guerra Todo pasó muy rápido Les dije a mis amigos Que se fueran Creo que no me hicieron caso ¿La destruyeron? La palmaron Sí, hoy Lo de la bomba nuclear Fuerte Pero notaríamos los efectos ¿No? Y... Vale, ¿y tú? ¿Algún problema? ¿Yo? No, joder Pero no lo sabía Viajamos juntos mucho tiempo Pero... ¿No saldría el tema? Yo era como tú Parecía... No sé Que mantener las distancias Era una buena forma De suceder No me dejé ni Cosa me naricón Por eso estoy en el acampamento Quiero una vida normal Pues buena suerte No es algo así Lo de Adi Eso no es lo que veo Sí, bueno Todo va rápido hoy en día ¿Sabes? Es igual Quería contarte algo Dime Yo... Mira Gracias por dar la cara por mí Por mí Por... En verdad, ¿eh? Joder Quiero decir Vaya Te estás ablandando ¿Qué te de? Nunca me has dado las gracias por nada Sí, bueno Igual nunca tuve razones Vale ¿Dónde fuisteis el otro día Iron Mike y tú? Dijiste que ya te lo había contado Estuvo bastante callado Conozco a Iron Mike Desde hace tiempo Y siendo sincero Creo que no lo había visto tan No sé Deprimido ¿A dónde fuisteis? Deprimido Dicen que es un circo de enjetros No es Pero no teníamos elección Tuve una idea Para sellar las cuevas Y evitar que pasen las hordas El mejor resumen de este juego Es zombies y motos Cuando no es una cosa es otra Le quita salidas al asunto Gente de esta moto Sale el color Vale, callado ¿Y qué pasó? Algo pasó Nada, Ricky No pasó nada ¿No te dijo nada? No 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 Iron Mike No dijo nada Como has dicho Es bastante callado ¿Qué tal? Van a quedarse aquí Vale Al embalse Me conojo con la puerta No sabemos qué o quién vive ahí Vale Vale Vamos a hacer caso A mis amigos de Greenpeace Y no vamos a gastar mucha gasolina La cuesta abajo No se acelera Aunque nos guste mucho Parece despejado ¿Nadie quiere decir nada? Perfecto Sí, siempre Y si los encontramos Nos piramos Vale Venga Quiero comprobar el caudal ¿Se oye una escena hot? Ok, no Nada, no creo ¿A dónde vas? Aquí abajo ¿Sí? No tengo balas, tío Me han podido dejar Me han podido dejar Recargar allí, tío Le ponemos munición Que es barata ¿Debes atacar en el tallado o qué? No me dejas subir, ¿no? Esto no está bien Ahí debería fluir más agua Por ahí ¿Sí? Sí ¿Y lo oyes? ¿Qué? Exactamente Si las turbinas funcionarán Podrías oír el fundido desde aquí ¿Qué suena, tío? O sea que chiquitaba algo ¿Qué ha pasado ahí? Ay, va Pues ha roto, no, vea Lo mismo que pasó con todos los puentes Los listos de uniforme decidieron volarlos Para que no pasaran las sordas ¿Ordas de refugiados o de engendros? Ambas Bueno, con gente como Copeland De las dos Vamos, venga Quiero comprobar algo ¡Testigo, amiga! ¡Testigo! Voy a curarme Pero tampoco tengo mucho, ¿eh? Ay, no me deja No, no me deja fabricar No sé si es que no tendré Pero bueno Si fueras con una moto de Fortnite Si es que le he quitado la seriedad Me imagino Sería muy tocho, ¿eh, gente? Dejélo, Kitty Ha sido un apocalipsis zombie Una moto ahí en plan de bonita Vale Ya veo el machete Pensé que Pensaba que iba a ser una presa más grande Pero es un poco pochilla la presa, ¿verdad? Es la típica presa La que te llevan de chico Que te piensas que es súper guay Y es en plan una caca, ¿verdad? No está encendido, ¿verdad? No vibra Vale ¿Sientes algo? No Exacto Si el agua fluyera Las turbinas estarían vibrando Vamos ¡Karu! Eso es porque las turbinas están pochas Tranquilo, o sea, mientras escuchamos Para que haya las mierdas esas ¿Las ves? Son las tuberías forzadas La presión del agua del embalse Se conduce a través de esas tuberías Lo que concentra la fuerza de la corriente Y hace que pase justo por las turbinas ¿Cómo cojones sabes todo eso? Mis dos hermanos mayores Arreglaban coches y tal Con mi padre Me consiguió un curro en Boeing Con 17 años ¿En Boeing? Ahí dos chavos Hora de aventura Y de todas esas cosas Desde aquí ¿No los has vuelto a ver? ¿Y el dibujito? ¿A tu familia? Un canal de aquí de España No Sin ninguna razón Ahora puedo correr, ¿sabes? Vamos por aquí Vale Vamos a echar un vistazo Qué bonito lugar, ¿eh? Para hacerse una casa, tío Esto va a ser divertido Sí, ahora que sí ¿Y ahora qué? Espera, ¿qué estás? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Bueno, bueno, bueno Vamos juntos unos meses Pero en todo ese tiempo No te vi ofrecerte para nada Uno tiene que meterse ahí Y limpiar la toma Así que voy yo ¡Jo! Pero tú puedes esperar y Mirar Vale Es buen tatuaje Ahora o nunca Ya vamos Increíble que después de tantos años El tatuaje siga en perfecto estado de color ¿No? Ah, ve Mira, como tengo que cubrirla La van a matar entre ocho personas Madre mía Él le va a matar la turbina Mira si vibra o algo Mata al zombi, tú Los chiquillos ya han subido, tú ¡Eh, tú! Espero que no haya muerto ¿Sabes? Espero que si le ha arreglado Es porque No se ha metido ahí Y se le ha sorbido la turbina Y la ha descuartizado, ¿no? Ah, menos mal, tú Solo han pasado dos años Caramelo, está bastante bien en verdad ¿Qué? A eso me refiero Que está en perfecto estado Para haber pasado dos años, ¿no? De normal tatuaje Tienes que rellenarlo cada vez Tiempo, ¿sabes? O repasarlo etc A lo que me refería O sea, no porque esté mal Sino todo lo contrario Si está de puta madre ¿Y tus hermanos cómo acabaron? No lo sé Mientras volvía intentaba llamarles Pero siempre comunicaba Para cuando llegué a casa estaba vacía El barrio entero lo estaba Había folletos, órdenes de evacuación Fui a un campamento de refugiados Pero había caído Murieron todos Solo había engendros Joder, Ricky Lo siento mucho F Fue hace mucho tiempo Dice Carmelo ¿Cuál consideras que es tu juego favorito de este año? Pues ahora mismo no recuerdo Todos los que he jugado Pero Bayon 2 Souls Me ha parecido una pasada Vaya Es una precisidad de juego Bayon 2 Souls Muy chulo Tendría que revisar los que he jugado por este año ¿Qué les pasa a estos? No, ni idea Vale Bueno, habrá un cortocircuito en las cajas de las turbinas Vamos abajo a echar un ojo Vale 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 Pues vaya minera de misión que estás haciendo de momento Vaya tela Qué aburridido A ver, entiendo que es historia y tal Pero bueno Hace unos meses Addy y yo lo pillamos fuera de nuestra cabaña Mientras nos bañábamos ¿Qué? Joder Es un mirón Le dije que si volvía a pasar Vería que tengo la pistola más grande Madre mía Sabes Si estaba Addy Es que eso no te estaría mirándote Hice todo lo que pude para evitar que lo capara Ay Verde Jamás cabrees a una tía que sepa usar un bisturí Cierto Consejito, ¿vale? Para todo el mundo Eh, levántame Aquí estoy Arciola con ella Vale Venga, arciola Vale, vamos Ahí Venga, te abro Vamos, las cajas de distribución están aquí Ahí va Aquí gorda Ay, no tengo Que no tengo munición, tío Dios santo Que es ese don Ay, tío, perdón Por el pestazo más de un par Sí, pero no tengo bala de pistola Yo no sé para qué hacer eso No te alejes Pero bueno ¿Cuántos molotovs te quedan? Bastantes Vale ¿Recuerdas cómo va? Tú enciendes yo los cuatro Dios, hace tiempo Pero me acuerdo Esto va por verdad, ¿eh? Así este No sé esta, mira Tira ya, hombre Estoy aquí para protegerte Venga, venga, venga Toma Menos malo, yo no tengo Ahí vienen Listo Venga, palizote Venga Ya está, ¿no? Ya está Hice música de ahí ¿Sabes? Que arda Que ardan todos Ahí va ¿Puedo elaborar muchos? Ah, son dos Bueno, vale Adelante, amiga Tírale Todo es tuyo Ah, que está allí Ahí vienen Listo Solo uno Claro, no Ahí va Aguantazo Vale Va Dad Flicardo ¿Hay municiones donde es bienvenido? Ahora voy Sí No les gustan mucho las visitas ¿Verdad? Va a concentrar gente Salva aquí a la damisela Será mejor que se acostumbren a esto ¿Sabes qué? Desde hoy Esto es territorio del campamento Los loco Eh, lo sabéis Bien Comprobemos las cajas de distribución Y larguémonos ¿Estás la buena? ¿Lista? Sí Vale Ojo 2021 A tope Sí Houston Tenemos luz Buen trabajo No podría haberlo hecho sola Busquemos algo con lo que bloquear la puerta No quiero tener que volver aquí todos los meses Para despejarlo ¿Esperabas a estar aquí dentro de un mes? Ojo No, no, no lo sé ¿Podréis ver? No, joder Solo te estoy picando Vamos Uy, aquí hay tema Pero vamos Vale, ahí sí hay munición, ¿vale? ¿Por qué me he preguntado por mi familia? Segundito No sé Vaya, pero Es que nunca los habías mencionado Bueno, lo siento Si era un tema del que no querías hablar Aguanta, amiga Aquí, cierto, gracias Uy, además bastante, Kevin Gracias Vale, Ricky Ahora no Pregúntame Bueno, no es bastante Pero bueno, va a hacer algo ¿Sabes? No, eh, eh ¡Antonia, espérate! Que no te veo Vale, aquí va a haber gente ahora, ¿no? De enemigos, me imagino O sea, hay no engendros Nunca me preguntaste por qué dejé de ir contigo y con Buser Hacía falta preguntarlo por las chorradas de Iron Mike Dios, Ricky, tenemos que hablar de esto ahora Llevábamos viajando juntos No sé Ahí temita gente Que hay tensión, hay tensión sexual Vale Vale Fue aquella noche La recuerdo muy bien Me huele a... Estaba nevando fuera y... Buser estaba roncando Cuando te acuerdas de cómo roncaba Pensé que... Conseguiría que nos cayera una ola encima El tema... Es que tú pensabas que dormíamos Y estabas fuera sentado a solas Como siempre hacías Y no... Apartabas los ojos de algo No dormiste en toda la noche Déjame ver esa foto Uh, espérate que no, eh No, no... No va por ahí, eh Claro Gente de la mujer Obvio No hay pinchito gente, se acabó Ahí es cuando lo supe ¿Qué supiste, Ricky? Que no quería acabar como... Tantos de nosotros Atrapada en el pasado O huyendo de él Solo quiero mirar hacia... Delante Sabes, no hacia atrás No es lo que tú crees ¿De acuerdo? Quería por el Vete Pero nosotros Tenemos a nuestro chichino Para ir Uy, va Miradlo Menos mal que Encontrar las municiones Un poco zumbar Bueno, dejamos de esta tontería De la pistolita Sacamos el acá, ¿vale? Quieta ¿Cuánto llevas de campista? ¿Campista? ¿Estáis lejos de casa, eh? ¡Sopla pollas! ¡Me cago en mí! ¿Cómo me ha dado? ¿Qué cojones hacen aquí? ¿Vas a dar alguna o qué? Voy a dejar que lo mate ella Sí, bueno, a ver si Voy a dejar que lo mate ella ¡Ahí va! ¡Venga! No, claro Voy a confiar en estas dos, mierda No sé si voy a confiar en estas, a ver Venga, entró la boquina Mierda Tengo que separar Poco al norte, ¿no? Nos conviene alejaros mucho de Carlos, ¿verdad? ¿No puedo curarme? No Costes de salud Nada, no puedo usarlo Voy a coger la munición que pueda Y si vengo O sea, si encuentro algo en esto Perfecto No creo que me mate, la verdad Dale la cabeza ¡Hostia! Dale la cabecita Nada, nada más que se le ve la cabeza Y no le da la cabeza, tío Pues... Vamos a cogerlo al final, la verdad Vale, es que tengo que ver mucho, ¿eh? Vale Mierda, hay unos ocho, ¿eh? Esperemos que no vengan por ahí, ¿eh? ¡Mierda, corre! Me he matado, tío ¡Joder, hermano! ¡Joder, tío! ¡Qué postada, tío! Esto no lo tenía que haber pasado, tío Han pegado justo el fast pick Que no se le ve bien, gente ¡Quieta! ¡Agacha la cabeza! ¡Eh! ¡Tú lo hicimos! ¿Eh? ¿Cuánto lleva esta camionista? ¿Camionista? ¡Sí! ¡Os podéis ir yo! ¡Mierda! ¡Tío, estaba agachando, me jodas! ¡Estoy sufriendo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Que tengo los gilipollas hasta aquí con el cante! ¡Me cago! 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 ¡Madre mía! ¡La que me ha pegado, tú! ¡Otra vez, tío, aquí, a la debida! ¡Vamos a ir por la derecha! ¡Me he pegado! ¡Ha disparado un tiro, por favor! Vale, tengo aquí al inútil del otro ¡Tengo que flanquear por este entonces! ¡Abre aquí, verdad! ¡Que mira, viejo! ¡Que mira tan pocha que me lleva, tío! ¡No tengo muchas balas! ¡Oh, iba abajo! ¡No ha muerto, tío! ¡Esto está complicado! ¡Cógela! Debo intento ¡Me pego un tiro para que no se vaya! ¡Le he pegado! ¡Sí! ¡No sé si ha muerto! ¡Aprovechemos para matar a este! ¡No ha muerto, tío! ¡No tengo mucha más munición! ¡Ah, bueno! ¡Tengo la otra entera, tú! ¡Ya hay que hacer los gilipolleces, tío! ¡Vamos a sacar ya la cosita pesada! ¡Buah, esta tú que le doy con esto de cerca! ¡O sea, esta! ¡Curasao! ¡A tope! ¡Ahora! ¡Ahí va! ¡Ah, bueno! ¡Que ha salido por aquí más gente! ¡Perfecto! ¡Que ha salido por aquí! ¡Perfecto! ¡Oh, tira la cabeza, tú! Bueno, pues, padrito Él no me ve, yo sí A ver si me debería ver Esto va un poco a la virulé, ¿eh? Dice, me lo te dice ¿Cuándo le pegas? Vale, menos más Vamos a lutear Porque si no Damos más losse Una bala, perfecto En su día Me encargué de unos yonkis Que hacían lo mismo Se mete en polvo de ángel O de esa otra mierda Claro, sí Vamos a ver Si nos han jodido En las motos Esperemos, ¿eh? La verdad Porque está tan guapa la mía Sí Ah, bueno Total, te digo Para 40 dólares Que es lo que me cuesta Luego reponer la munición Un poco absurdo, ¿sabes? Vámonos Es que si me veo yo sola Porque la otra no daba ni una ¿Qué pone? ¿Mons qué? ¿Así como se veía antes o qué? No han puesto ese bien, ¿eh? No sé Mira Lo que Carlos crea Así que es como se veía en PS4 Comparado con lo que le voy a hacer Si veo a ese hijo de puta Venga Vámonos Se ve todo horroroso, ¿sabes? Todo No sé Topocho No sé Me imagino que nos han hecho aquí El remake Por así tiempo, ¿sabes? O esa actualización Lo voy a tener Como se nota tú ¿Conduce hasta dónde? Bueno, voy a conducir igualmente Quería preguntarte algo ¿Puedo evitarlo? ¿Cómo no acabaste en el club? Es una larga historia Ahí va Me voy a comentar eso ¿Qué es un viaje largo? Vale Estaba en la décima división de montaña En una avanzadilla Con la Alianza del Norte Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Quieres oírlo o no? Perdón Avanzamos sobre Mazar y Sharif Un grupo de talibanes Nos tendió Una emboscada Y tenían camiones equipados Con ZV-23 Cañones antiaéreos modificados ¿Tochos? Sí La hostia de tochos Mi todoterreno explotó Y cayó por un barranco De cabeza al Jari ¿Sabes lo difícil que es ahogarte En Afganistán? Mucho Es un puto desierto gigante Apropiate Pero bueno Salí despedido Y cuando volví en mí El vehículo estaba Boca abajo en el río Nadé para ver si se había salvado alguien Y llevé un cuerpo A la orilla Hice lo mismo Siete veces Joder Y cuando acabé con Tanner Mi sargento Tuve bastante Y al volver a casa No sé Me compré una moto Pasé unos años en la carretera Yendo de aquí para allá Y... Un héroe tío Creciste por aquí Sí, sí Pues cuando me establecí Empecé en un taller de motos Que llevaba un hombre mayor Jack Y... Él dirigía el club Era... Era el... Bueno, el presi Le solíamos llamar Él mismo me dio los parches Espera, Jack Usarme a proteger Estaba en la cárcel Algo salió mal Y él Cargó con el muerto Por el club Es fuerte, ¿verdad? O sea, el de Estaba en el Ejército Es un héroe Un héroe nacional Salvó a siete personas Tú, de morir ahogadas en Afganistán Que como le he dicho Mira que es complicado, ¿verdad? Que es un desierto gigante Y resulta ¡Pum! ¡Pum! El coche se cae boca abajo En un puto lago que hay Ya la han cortado Volvamos por la mañana Así coges las herramientas Que te hagan falta Y lo acabamos Habrá menos engendros Pululando ¿No hay baño caliente hoy? Vale Pero antes te enseñaré algo De que ha sido un día muy largo Tú sabes un montón Sobre los engendros Solo quiero enseñarte algo Que puede que no sepas A ver Venga, ya que estamos fuera Joder, vale Venga O si, ya que estamos fuera Aprovechamos el viaje Muy cierto ¿Por qué llevas los colones? No sé qué quieres decir ¿Por qué seguís con las chupas? ¿Tú ser y tú? No es que sigáis reclutando O tengáis que mantener el territorio No Unos tíos con los que trabajaba en la planta Los llevaban los cintas Les pregunté una vez Y me dijeron que chuparlas Era una forma de decir Que os follen No sé Los polis La autoridad El gobierno Como los sin ley Como que he dicho Los rebeldes El 1% Por lo que quede Mira Las llevamos Porque las llevamos ¿Qué quieres? No sé, Busser Pero yo no quiero implicar nada Solo La chupa Es quien soy He hecho muchas estupideces en mi vida Pero unirme al club Bueno Es una de las pocas cosas De las que Joder Es que no me repito Tío ¿Por qué me pasa esto, tío? El tema de que se corten las Las Conversaciones, tío A ver Uh Esta es la que salió En el trailer inicial, ¿verdad? Estás atucha De 500 zombies es esta Y se hace tiempo A sacar el patino De Deishgone Pero ver a Caramel Jugarlo Me dan ganas De jugarlo de nuevo No sé Está bastante guay Está muy chulo Tío Es aquí, ¿verdad? ¿Dónde es? A ver Es justo aquí Esta me imagino Esta es la horda más grande Del juego, me imagino, ¿no? Vale Bueno, el otro día Eh Dios que no te creerías ¿En serio ¿En serio quieres hablar? ¿En serio quieres hablar? ¿Por qué? Vamos a ver Visto en el encuentro de negro ¿Cómo? ¿Cómo lo sabías? Se han visto varias veces Por todos los leyes Cierta ¿Qué más te da? No es que nos estén ayudando Por lo que parece Dos paran sin preguntar Da igual No Sí, sonaba eso ¿Esa? ¿Esa era la conversación? Vaya Pues gente Ahí te digo No iremos hasta prácticamente El final del juego Porque eso significa Tener buen armamento Mucha munición Todo cargado a tope Y Viene seguramente Alguna que otra guía, ¿eh? Por lo tanto Muchísimas gracias a John Presidente de hace prime Welcome, welcome Bienvenido, amigo Welcome, welcome Es que todos los meses Hay suerte para suscriptores, ¿vale? Aquí en el canal morado Muchas gracias, John, compañero De los cisteres de caramelo Tú Sí que sos grande Muchas gracias, tirán Ay ¿Cuántas horas llevaremos de juego, tío? No lo sé Pero mínimo ¿Diez horas? ¿Docce? ¿Menos? Me alegro de verte Es que hizo me dijo Que tú y Dickon habíais salido Y estaba preocupada Abby Estoy cansada, ¿vale? No Y yo no Dick Gracias Sí Tú avísame Cuando estés lista Para ir a por ese transformador No, iremos Iremos a esa horda A por esa horda Pero en su momento Una mierda ¿A ti qué te pasa? No No ¿Qué te pasa a ti? He dicho que estoy cansada Nada más Vale Lo siento Claro Como te dije Estaba preocupada No puedes irte Así como así Sin decirme nada ¿Ele viene? Vale ¿Y ya está? Ay, temita Pero vamos Esta noche no Porque están enfadadas Pero Dale tiempo Es una larga historia Tío, ¿por qué eso nunca avanza, loco? No sé Siempre está en el mismo puto nivel ¿Qué? No 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 ¡Gracias!